La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Ya estamos aquí, compañeras en los micrófonos de la sexualidad femenina. Y bueno, bienvenidas. Muy buenas Elena, ¿qué tal? Hoy tenemos una invitada además, ¿no? Sí, hoy tenemos una invitada especial, la del sur. La del sur, Málaga, Málaga presente, ¿no? Viste que esta vez la llamamos a ella, Laura López, nuestra psicoanalista de Málaga, la llamamos la del sur. Que tú has perdido tu puesto del sur, Norma. Sí. Bueno, perdón. Gracias por lo especial. ¿Te gusta ser especial? A todo el mundo un poquito. A todo el mundo. Porque te recuerda que tú eres la especial de tu familia, ¿no? Bueno, pero también hay localizaciones, por ejemplo, en Andalucía. Recuerdo los de la línea, Cádiz, le llaman a los de Algeciras los especiales. Como algo despreciativo, ¿eh? Ajá. ¿Así? ¿De Algeciras? Sí. ¿Así? ¿Por qué? Bueno. Bueno, pues porque hay una rivalidad entre ellos. Yo, el narcisismo de las pequeñas diferencias, que bueno, que establece un poco en esas personas más cercanas, pues busca una manera de no estar. Entonces, prefiero no preguntar. Me la habéis traído todo. Pero sí, una compañera de este espacio de la temporada pasada y que está estos días aquí en Madrid. Así que bienvenida. Te vino a visitar. Bueno, a estudiar, a trabajar. Bueno, y tenemos una consulta, porque sabéis que hay un correo electrónico, que siempre os animamos a escribirnos, a participar, porque bueno, es un acicate para luego iniciar en otros aspectos. Y hemos recibido una consulta de una chica, de una mujer, que no nos indica dónde es, pero sí que desde hace un año, pues escucha... Bueno, que no se enoje, que la vamos a poner en el aire, pero para que todos aprendamos de ella, ¿no? Exacto. Porque si fuese una cosa privada, tendría que ir por otra vía, ¿no? No, esto que fue un mail. Esto fue un email que nos escribe, que le interesa compartir algunas inquietudes y que le podamos orientar. Nosotros, evidentemente, somos psicoanalistas y... Hoy cuatro. Hoy cuatro. Y bueno, le vamos a dar una orientación sobre lo que nos pregunta sin entender que esto es una consulta, ya que las consultas son privadas, no se puede interpretar a un paciente fuera de... Entonces, globalmente, ¿qué entendemos de lo que ella dice? Globalmente, ella nos plantea como una situación de fetichismo, en la cual ella parece que le genera... ¿Y quién le dijo fetichismo? ¿Cómo sabe que es fetichismo? ¿Por qué se lo dijeron? Es bueno, o un título que ella se ha dado, porque tiene una especial atracción por las personas obesas o mujeres embarazadas. Bueno, está bien. Pero digo, para el diagnóstico de fetichismo, ¿de dónde viene? Evidentemente, cuando una persona acude, si lo tomamos como una sesión o... Viene y te propone como un diagnóstico, una idea o un carnet de identidad, yo soy esto... Sí. El psicoanálisis sí lo toma como un discurso manifiesto. Claro. No es eso lo que le pasa al paciente, le pasa a una otra cosa que será precisa interpretar. Claro, para llegar a ver que realmente ella está en esa posición fetichista o lo que le pasa es alguna otra cosa. Digamos que ese es como el motivo de consulta. Sí. Es lo que le hizo, dice que lleva un año escuchándonos, que no se había animado a escribir hasta este momento. Y el motivo de consulta, o el título que ella le pone, es ese. Pero que luego hay que construir el verdadero motivo que a uno le llevó, pues a iniciar una conversación, a iniciar un psicoanálisis... ¿Y ella quiere cambiar eso o cómo es? Ella tiene una pregunta. Ella, ella tiene una pregunta. Si esa inquietud o atracción que siente, que además señala que ya desde su periodo infantil había manifestado otros trastornos de la conducta alimentaria, que tienen una especial importancia, relevancia para la salud, ¿no? ¿Qué era? ¿Una bulimia o anorexia? Bulimia, ¿no? Anorexia y bulimia, durante siete años, ¿no? En su periodo, pues... ¿En qué? ¿En la adolescencia? En la adolescencia. Sí. ¿Y tuvo tratamiento? No lo indica. No, porque la bulimia y la anorexia se curan con psicoanálisis. Hay que estar en tratamiento, ¿no? Porque sola sola no se va a curar. Por más ganas que tenga de cambiar, pero cambiar sola es una cosa muy imposible, ¿no? Te tienen que dar letra, te tienen que dar interpretación, te tienen que dar otras ideas a las que tienes enclavada, como parecería que ella tiene enclavada, como si le hubiesen puesto una etiqueta, soy de tal manera. Pero el ser humano es cambiante, el ser humano se modifica, el ser humano hace que la historia sea otra historia a través de hablar, ¿no? Del tratamiento psicoanalítico. Claro. Además, si tomamos esa frase que ella dice, que soy fetichista, que me atraen este tipo de personas, que el fetichismo es una de las perversiones sexuales, Freud las perversiones la toma como una detención en lo que es el desarrollo normal de la sexualidad. Sí. La perversión forma parte de esa fase, pero que está destinada a modificarse, a reprimirse. El tratamiento sola no se va a modificar, la perversión no, porque no es por eso. Bueno, pero la posición perversa polimorfa de toda persona se va construyendo de una forma normal. Porque esa perversión polimorfa es hasta que adquieren la sexualidad adulta. Cuando adquieren la sexualidad adulta, las pulsiones parciales que están todas desparramadas se reunifican y ya van a los genitales, ¿ves? Es un proceso que ahí aparece como detenido. Claro. Como Freud las dice, que es una inhibición en el desarrollo normal. Sí. Inhibición. Entonces, claro, ella nos pregunta si es bueno llevar adelante su fantasía, esa modalidad de satisfacción, o si para su salud o para su bienestar es conveniente modificarla. Y yo creo que es conveniente modificarla. Lo que pasa es que tiene que, sola no va a poder. Ella necesita ser interpretada, necesita tener la fuerza como para realizar un tratamiento psicoanalítico, que no es una entrevista ni es un programa de preguntas y respuestas, sino que es un tratamiento que va a llegar a tener su tiempo de evolución hasta que ella pueda cambiar la cabeza y pensar de ella otra cosa, ¿no? Pero es un acompañamiento que uno va haciendo en esa detención en el crecimiento que decías hace un ratito, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante porque ella transmite una fantasía, no nos cuenta, por lo menos en el relato ahí del mail, no nos cuenta que lo ha vivido. Es decir, que no sabemos lo que vive. Eso es una fantasía. Ella ve y reconoce que esos objetos son los que le atraen, que tiene tendencia a ir hacia eso, pero que no lo ha vivido. Incluso pregunta, ¿me dais permiso para vivirlo o es mejor mantenerme como yo pienso que mejor no vivir ese tipo de... No, pero más a favor del psicoanálisis si es una fantasía, porque entonces las fantasías son posibles de interpretar, de cambiarla, de modificarla. Ya ahí se salvó, ya no entró en una locura donde no fantasea, sino que agarra la realidad como si fuese una cosa que está pasando. Bueno, este caso, si fantasea, ¿es posible para ella un tratamiento que la modifique? Que sí, que las fantasías... Bueno, digamos que se hace como más rápido, ¿no? Desde una fantasía, trabajar el sujeto desde sus fantasías, que cuando ya está, ya gozando dentro de lo real... Porque una cosa es, tengo la fantasía de matar a mi mamá, y otra cosa es matarla de verdad. Total. Son dos entidades psicopatológicas diferentes. Claro, claro. ¿No? Pero y esta, si tiene la fantasía, este caso, si es una fantasía que ella tiene... Y sí, yo creo que para su salud mental, ¿no? Porque ahí me parece que preguntaba por su salud. Dices, para su salud mental... Sí, porque dice, mi fetiche es parte de mis desórdenes alimenticios. Pero una cosa, porque si es fetiche es que lo llevas a la realidad, que lo realizas, pero si hablas de fantasía, hay que distinguir la fantasía de la realidad. Pero eso no lo podemos decir desde ahora ya. Tenemos que ver al paciente, hablar con el paciente, que ella venga y nos diga, que se ponga en manos de alguien, ¿no? Porque es curable esto que le pasa a ella, con tratamiento, se cura, se modifica. Claro, claro. Entonces, pero tiene que estar en manos de alguien, no puede estar sola, no va a poder. Claro, porque ella aquí en su manifestación, como que se para, ¿no? Eso que me pasó de la bulimia a la anorexia, con esto, este fetiche sexual. Pero a lo mejor en esa misma pregunta, lo que podemos decir es, esto que te pasa forma parte de tu posición psíquica, o tu trastorno psíquico. Porque, claro, primero hay que entender que esto que decimos no es esos diagnósticos a los que la psiquiatría o la medicina nos tiene acostumbrados y que te tachan de que eres un enfermo mental y que no tiene cura. Estamos dentro del campo del psicoanálisis. Y, como bien ha indicado Norma, el sujeto psíquico se tiene que producir. No viene hecho. La sexualidad no viene hecha, la tenemos que producir. Y en la vida de cada uno se pueden presentar trastornos, desviaciones, inhibiciones, que al fin y al cabo lo que te impiden es gozar de la salud o de la vida, ¿no? Lo que ella nos manifiesta en esta carta es que hay dificultad para vivir una normalidad o una amplitud en su vida. Claro, porque el verdaderamente síntoma es los trastornos alimenticios, digamos, en la realidad. Porque yo vuelvo, el fantasear, ver un gordo o una gorda y tomarlo como objeto, como fantasía para querer tener relaciones sexuales, a mí no me parece tener en la fantasía para nada un síntoma. Lo que pasa es que hay una cadena de deseos. ¿Y a dónde te lleva ese deseo? Porque ella, ahí en su relato, nos ha llevado a la cadena de su deseo, que no vamos ahora a interpretarla aquí. Pero si ella tuviera la oportunidad en su análisis de reconstruir esa cadena, se iba a dar cuenta de que no ha construido todavía su deseo adulto. No, porque una cosa es la fantasía. Fantasía tiene la mitad del mundo con la otra mitad del mundo. Fantasías sexuales tenemos con todo. Hasta con los animalitos tenemos fantasías sexuales. Ella, como no va a tener un ser humano, fantasía con una forma ética o estética. Es una fantasía, pero de la fantasía en la realidad hay un trecho. Vamos a ver quién le dijo que eso es un fetiche. Vamos a ver si es verdad que eso se transformó en un fetiche o que es una anterioridad y que hay que tratar la bulimia y la anorexia. Pero es interesante porque yo veo, históricamente, tomando los textos de Freud, han pasado esa... tenemos ya la teoría del inconsciente y tenemos todos esos descubrimientos. Y sin embargo, a nivel cotidiano o incluso del pensamiento médico, que todavía tiene mucha influencia sobre las personas, aunque se trate de aspectos psíquicos, se sigue teniendo esos prejuicios sobre el enfermar o el tipo de enfermedades o sobre lo que no lo es. Y hay muchas personas que parece que defienden su ser, su tendencia, sus gustos, y que con una etiqueta determinada ya están satisfechos, como si fueran carácter de su personalidad y no se lo vayas a arrebatar porque eso es como meterte con él. Bueno, pero entonces habría que preguntarle a esta señorita, no sé qué, si tiene ganas de cambiar o quiere que todo quede igual. Porque, viste, las cosas de la salud tienen el 50% de participación del paciente en tanto deseo de curarse. Claro, claro. Si ella quiere transformar eso, bueno, se tiene que poner en un tratamiento psicoanalítico. Pero si no quiere transformarse, no quiere transformarse. Eso es muy interesante, Norma, porque hay pacientes que vienen a consulta o que llevan tiempo y que siguen insistiendo en esa espera pasiva de que se modifique lo que les pasa. Vamos a ver, lo que se tiene que modificar es él. Es decir, que tengo que modificar mi posición y mi acción en la realidad en una cosa del paciente, que luego dará su reflejo en el análisis. Pero hay como una espera pasiva de que el otro te tiene que dar la respuesta. Pero eso es la magia antigua. Pero vos no sos una maga, que le vas a cambiar por las pósimas o la barista mágica y lo vas a transformar. El paciente tiene que tener una voluntad de cambiar, una voluntad de trabajo. Sí, tiene que pasar de ser un niño a ser un adulto. Claro. Porque si no, el niño es el que espera que le pongan la comida. Bueno, pero que tampoco es tan difícil, porque es una voluntad de cambiar, que uno se entrega ahí y poco a poco esa voluntad de cambiar también se va haciendo. Quiero decir, que uno cuando ya decide decir voy a pedir ayuda, que ya hay algo. Pero pues también hay que mantenerse, hay que mantenerse para poder realmente decir si quiero esa cosa que veo que es posible para mí. Si el paciente también hay que construirlo, hay que entusiasmarlo. Esa voluntad no es de decir yo quiero, es comprometerte a hacer tu pago. Bueno, pero siempre lo ponen así como si fuese súper difícil, hay que hacer todo. Porque se va haciendo. Se va haciendo la cosa, es pedir su primera sesión y después lo demás se va construyendo. Y que requiere su tiempo, ¿no? También como comentaba, porque cada uno tiene un recorrido y a veces cuando te piden tratamiento ¿Cuándo se me va a quitar esto? ¿Cuándo me voy a curar? Y depende, ¿no? Es como que uno echa a andar y ahí ve el ritmo que tiene, si se para, si se detiene, si vuelve, si va. Y es cada uno particular, hay un recorrido particular. Claro, claro. Dicen que al principio, ¿no? Los síntomas, si no es un trastorno muy grave, en seis meses se van, ¿no? Luego el análisis es otra cosa, ¿no? Sí, pero bueno, que vamos a ver cómo es la voluntad esa que te pareció tan estricta. En lo de voluntad me chocó. No, pero también voluntad de trabajo, voluntad de curarse. Y además la palabra voluntad, ¿no? Porque al fin y al cabo uno después se va a dar cuenta una vez que ha llevado años de tratamiento y dice, mira, parece que me quería curar o que algo quería con el psicoanálisis que es, ¿no? Que después en la realidad va a poder reconocer que lo que ha podido, que lo que ha hecho en su vida tiene que ver con su... Bueno, pero ese reconocimiento va a venir después de que ella cumpla con tantos números de sesiones y tantos... Claro, pero también es el deseo, es el deseo de querer analizarse porque es un viaje maravilloso de aprender a descubrir cómo uno funciona o cómo uno fue, ¿no? Esa fabricación de ser humano que fue fabricado. Y entonces cuando lo presentas al análisis, pues vas viendo y dices, mira, y poco a poco esa fabricación, ¿no? Es decir que uno se va transformando, es decir que ya no... Y aunque uno no se dé cuenta... Claro, por eso lo de voluntad, porque uno no se da cuenta... Cuando hubiera una fotografía de lo que eras antes y lo que eres ahora... Sí, yo leía un aforismo de Manasa que decía que la intención es más exigente que la exigencia. Porque no es la intención de es. Dejarte llevar y ahí te vas transformando y ya lo ves, ¿no? Sí, que hay una fuerza que en uno se opone hasta las cosas que le hacen bien. Yo diría más bien, sobre todo, a las cosas que le hacen bien. Pero hay que dejarse llevar también, ¿no? Es decir, que son procesos inconscientes. Cuando yo digo de la voluntad, la voluntad es una voluntad inconsciente la que está afuera, ¿no? Pero hay que estar. No es desde afuera. Hay que estar. Hay que estar en la sesión, hay que estar en esa relación con el psicoanalista. Sí, a tu casa no vamos a ir a... Claro, hay que estar en esa relación y además amar esa cosa que te está pasando ahí con el psicoanalista, con tu proceso, con tu... Claro, claro. ¿No? Con tu futuro. Porque después está también ahí un padecimiento. El paciente cuando acude es porque está sufriendo. No es que está fenómeno, si no, no pregunta nada. Sigue con, ¿no? Con su historia, como está. Pero si está preguntando, quiere decir que hay un sufrimiento ahí encubierto. Es decir, que la solución no va a ser más sufrimiento. Va a ser una solución, va a ser liberadora, como se plantea el psicoanálisis, como una liberación. Sí, claro. También a veces se teme ese monstruo que uno cree fantasmáticamente para mantenerte en la enfermedad. Mantente en esa posición. Entonces no hay que hacer caso a esas ideas que también uno pone en obstáculos, sino que dejarse que el psicoanalista te pueda orientar en los pasos de tu crecimiento, ¿no? En los pasos necesarios y posibles para ti. No te va a indicar algo que no puedas realizar. Cada tratamiento es personalizado y se tiene que ir haciendo. Y me estaba acordando también ahora que hablábamos de esto, y con esa preocupación que hay sobre la obesidad, sobre la comida, sobre los alimentos, que verdaderamente debe ser también una construcción de cada uno de nosotros esa medida del goce de la comida o de la salud. Porque el doctor Menasa decía en estos días, referido a una determinada edad, como la modificación de ciertas costumbres, que también referidas a la alimentación, te podría afectar negativamente la salud. Que no es como muchos piensan que son los alimentos los que te van a matar. A veces te mata esa modificación de algo que para ti es tu propia vida. Entonces, poder pensar en cada uno de nosotros cuáles son cosas necesarias y cuáles son cosas necesarias de modificar para seguir adelante. Bueno, en este caso parecería que quiere modificar. Si pide ayuda, sí, quiere modificar. Que sí, que hay un tratamiento que puede ser eficaz, ¿no? A través del psicoanálisis. Así que la animamos a ella que nos escriba y, bueno, a cualquiera de vosotros que pueda haberse reflejado en esta situación a comenzar vuestro tratamiento psicoanalítico. Claro, porque ella no precisa ahí en el mail si ella cómo está. Si es una flaca, si es una gorda, ¿no? Habla de cómo su relación con la comida, con el objeto, pero no habla de... Del cuerpo de ella. No, porque pensaba ahí, como Elena ha hecho, tendríamos... Yo entendí que hablábamos o nos preguntaba a nosotras de darnos cuenta de lo que conviene mantener tal cual está sin tener ambición de modificar. Pero yo creo que las modificaciones también que se van haciendo en uno, como son inconscientes, no es que va a ser el psicoanalista y dice es que quiero cambiar esa manchita roja que tengo aquí, esa manera desagradable de hablarle a la gente. No, ese es el especialista en piel. Sí, bueno, pero... Tiene que ir al dermatólogo, no al psicoanalista. Pero quiero decir que al psicoanalista tampoco le puedes decir, mira, quiero que me cambie ese deseo que tengo para hacer cosas. Y lo pensé como un poema lo que decías, ¿no? Porque uno empieza a escribir y luego el producto no sabe en lo que va a salir, te va a sorprender y en uno mismo también. Uno empieza pero no sabe hasta qué punto va a cambiar, va a transformar, va a sustituir, que eso no somos todos iguales, ¿no? Sí, a veces como no vivimos solos y vivimos entre otros, a veces pues en esa grupalidad, compañerismo, pues ciertos deseos o modificaciones del compañero también, digo yo, que te arrancan a hacer deporte, a hacer ciertas cosas, a mirarte en el espejo y darte cuenta que vas chepado y que no vas rido. Entonces, que hay una construcción de ti que también se va haciendo en tu proceso analítico y en tu proceso social entre los otros, ¿no? Que uno no se da cuenta de cómo vive. No, uno no se da cuenta de nada. Uno está totalmente ciego. Entonces, ¿no? Se mide o se valora mirando a los demás. Así es. Entonces, mirando a los demás... Yo te veo muy bien, Norma. Bueno, gracias. Ahí a lo mejor escuché mal, pero hay una pregunta de esta paciente que dice que tiene ganas de eliminar esos deseos. Dice que tiene temor a que si lleva delante sus deseos con otra persona, a hacerle daño a la otra persona. Bueno, por eso no se puede decir así. No, pero también dice, pregunta, ¿es mejor que busque eliminar esos deseos? Transformarlos. Transformarlos porque quieren decir otra cosa de lo que ella cree. Claro. Es otra cosa. Porque es muy interesante eso, que nunca va a ser el deseo lo que tú crees que es. Claro. Que no coincide. Entonces, claro, es un engaño creerse que... Por eso es tan interesante el psicoanálisis. Porque nunca es lo que es. Que siempre hay una puerta abierta para descubrir otra cosa. También lo pensé como una sustitución del goce, ¿no? Que esto que le pasa a esta chica, aunque se pueda tachar de que es patológico o que no, Freud lo introducía como que forma parte de los procesos normales de todo el ser humano. Entonces... Es un problema psíquico, ¿no? De la sexualidad infantil y del polimorfo perverso, ¿no? La unificación. Por eso la posibilidad del tratamiento. Porque él no entiende que la enfermedad sea una modificación del funcionamiento del aparato, no es una degeneración. Entonces, claro que es una ciencia muy verdadera. ¿Y que es un adolescente o es una persona... No nos indica la edad. Nos indica que desde los 14 a los 20, es decir, tiene más de 20, tuvo ese trastorno alimenticio. ¿Y cómo se le pasó? ¿Se trató ahí? No sabemos. Ah, no sabemos. No sabemos. Además, no hay diagnósticos donde te ponen una etiqueta. Eso pertenece a la psiquiatría, ¿no? Donde te ponen la etiqueta de loco y sos loco para toda la vida. Hoy hay una persona que, bueno, está atravesando una crisis psíquica en este momento, pero está en tratamiento afortunadamente con un psicoanalista, y que pedía constantemente o insiste en que le diga lo que le pasa, ¿no? Y que le diga la verdad porque se lo tiene que decir a sus jefes. Y bueno, le puedes decir tal cosa, ¿no? Le indiqueo. Digo, pero ni le vas a decir la verdad, le tienes que decir lo que te conviene a ti decir. Y segundo, lo que te pasa, te pasa hoy, mañana te pasa otra cosa. Entonces, ten cuidado con creerte o buscar una verdad porque te quedas con ella y no eres eso, ¿no? Y hay como esa búsqueda, yo creo que muy psiquiátrica, ¿no? Que en lugar de calmar te va a problematizar. Y yo creo que afortunadamente caer en la consulta de un psicoanalista es para liberarte de ser un enfermo mental, y mostrarte que eres un sujeto psíquico, que el deseas, y que, bueno, me tienes que aprender a hablar. Y bueno, y ahí se va a aprender. Creo que, bueno, que a veces hay quien puede caer en esa demanda de decirle lo que al otro le pasa. Sí, no, y además un tratamiento psicoanalítico no es doloroso, es gozoso. No es que te va a doler o que te va a... Es apasionante, es apasionante. Se sustituyen la comida por la palabra, ¿no? En vez de comer todo el tiempo, también utilizan la boca para otras cosas. Bueno, pero ya en la medida que va poniendo en palabras lo que le pasa, ya se va transformando, ¿no? Por eso es importante hablar, ¿no? Es importante hablar y compartir, bueno, este espacio que tenemos cada semana aquí para compartir con los oyentes. Les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir. Lasexualidadfemeninarradio.com Lasexualidadfemeninarradio.com Qué bien que lo dices. Sí, ¿no? Casi tienes ganas de escribir. Claro, que nos escriban, que se pongan de manifiesto, pueden ser consultas, pueden ser sugerencias, pueden decir, yo les escucho, adelante sigan. Y bueno, que... O algún tema. Claro, alguna propuesta, alguna sugerencia. Y les agradecemos que, bueno, que nos compartan con vuestros amigos en vuestras redes. Compártenos, compártenos. Que somos un espacio público. ¿Qué es eso? Compartir. Compartir en el canal de YouTube para que cada día haya más suscriptores, para que conozcan el programa, para que nos vean en las redes sociales. Hay muchas personas de las que nos escriben que dicen, los escucho yo y mis amigos. Claro. Entonces está genial, pues bueno, que cada vez seamos más y también con pensamientos diferentes, bueno, pues para ese reto de pensar esas cuestiones que nos interesan. Bueno, ¿os parece bien por hoy? Bueno, dejamos aquí y seguimos el próximo día. Un abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos. Adiós, hasta luego, chao, chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.